No voy a preguntar cómo fue que nos hemos metido en este lío. Sé perfectamente que todo lo malo que nos ha pasado es consecuencia de nuestra insensatez. Mi insensatez. Y ahora el diablo nunca nos dejará en paz. Y un día creímos que ya no saldríamos vivos de esta. Mira, yo no había creído antes en los milagros o en el destino. Pero después de todo lo que pasamos aquel día, ya no volví a estar tan seguro de eso. No está funcionando, Cap-Head. Ni un solo rasguño. ¿Cómo es esto posible? Debe ser por el hechizo. Tendríamos que deshacernos de él para poder romper las rejas. ¿Tienes alguna otra idea? No. Estamos condenados, ¿verdad? No, Cap-Head, podemos salir de esta. ¿En serio, Mugman? ¿Cómo? No estamos en Inwell's Hell o en el casino. Esto es el inframundo. Ninguno de nuestros amigos sabe que estamos aquí. Ni siquiera el señor Kittle. Y si lo supiesen, no tendrían ninguna forma de venir a salvarnos. Y podríamos traspasar estas rejas de no ser por nuestras anchas cabezas. Solo hay que averiguar cómo romper el hechizo. ¿Y acaso sabes cómo hacer eso? No hay manera de salir de aquí, Cap-Head. Aún así, si escaparamos de esta jaula, no sabríamos cómo regresar a la superficie. Jamás volveremos a casa. Oh, yo no estaría tan seguro. ¿Aún tienen una opción para escapar? Salir del inframundo es fácil para ustedes. Tan solo necesitan una mano. Y yo tal vez podría dárselas. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tengo a dos leyendas frente a mis ojos. Los hermanos que vencieron a nada más ni nada menos que el diablo. Bueno, son como una celebridad. Todo el mundo habla de ustedes aquí abajo. Ni un paso más, demonio. O no dudaremos en hacerte bailar. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Claro, disculpen mis malos modales. Permítanme presentarme. Mi nombre es Bendy. Y en cuanto a ustedes... Mmm... Déjenme adivinar. Tú eres Cuphead. Y él es tu hermano Mugman. ¿Cómo? ¿Cómo sabes quiénes somos? Bueno, como ya les dije antes, aquí todo el mundo sabe quiénes son. No pueden negar que sus hazañas son de reconocer. Pero veo que ahora se metieron en problemas. Mejor ve al grano. ¿Por qué estás aquí? Primero que nada. ¿Por qué no mejor bajan las manos? Tengamos una charla tranquila. No es como si mordiese o algo así. Bien. Escuchen. No vine aquí para burlarme de su situación. De hecho, no se supone que esté aquí. Si me pillan hablando con ustedes, estoy muerto. Así que los tres estamos en peligro. Pero si bien yo puedo ocultarme, Ustedes no pueden escapar de lo que les espera. El diablo no los dejará ir por ningún motivo. No pueden salir de esta jaula. Ni no pueden pedir ayuda a sus amigos. Y tan pronto abran esa puerta, ustedes estarán en bandeja de plata. Pero eso puede evitarse. Yo puedo evitarlo. ¿Puedes evitarlo? Por supuesto. Ah, sí, genio. ¿Y cómo piensas hacer eso? Es bastante fácil, para ser honesto. El hechizo de las rejas se puede combatir con otro hechizo. Uno de antimagia, para ser exacto. Y en cuanto a regresar a la superficie, es un poco más complicado, pero no es imposible. Lo que necesitan para salir de este lugar es un portal que los lleve a la superficie. Yo puedo llevarlos a uno, pero para ayudarlos, ustedes deberán darme algo a cambio. ¿Y qué es lo que quieres? Llévenme con ustedes. ¿Qué? No les estoy pidiendo mucho si lo piensan. Tan solo... estoy cansado de vivir en este horrendo lugar. Solo quiero conocer el mundo de la superficie. Lo único que tienen que hacer es dejarme un espacio en el portal. Ustedes vuelven a su hogar, y yo cumplo mi objetivo. Y todos somos felices. Entonces, ¿qué dicen? ¿Tenemos un trato? Olvídalo. No haremos ningún trato contigo. Entonces, no puedo ayudarlos. Buena suerte en su juicio final. Espera. Yo haré el trato contigo. ¡No! ¡Hecho! Capget, escúchame. Piensa en lo que haces. Hacer un pacto con él puede ser muy arriesgado. Podríamos desatar algo peor en Igwell. Lo sé. Pero, ¿qué más podemos hacer? No nos queda otra salida. Así que, este es el trato. Yo te libero a ti y a tu hermano del inframundo. Y tú aceptas liberarme y llevarme a tierra firme. Correcto. ¡Excelente! Entonces, ¿tenemos un trato? Trato. Ya está. Ahora, si me lo permiten, comenzaré a cumplir mi parte. Les sugiero que se alejen de las rejas. Esto se pondrá interesante. ¡Succionadores de magia! Son muy útiles, pero también letales. Bueno, ¿qué están esperando? Tenemos que partir antes que ellos vengan. Síganme, no hay tiempo que perder. Wow, wow, wow. ¿A dónde creen que van? A la salida de allá. ¿Qué? ¿Acaso están locos? Hay guardias allá afuera. Si salen de esa puerta, los harán dañicos en menos de tres segundos. Por suerte, tenemos otra salida. ¿Ahí? Pues, duh. ¿Qué esperan? ¿Que excave un túnel? Además, con este atajo llegaremos más rápido a nuestro destino. Los mortales primero. Agnus ve y caer el día de hoy, ¿no? Me muero por ver sus caras de horror. ¿Y qué harán con sus cadáveres? Dicen que el diablo subastará sus cabezas. ¡Oh, vaya! Me gustaría tener una como adorno. Síganme. Es por acá. Aguarden. ¡Ey! ¡Ey! ¡Andy! ¡Bendy! ¡Bendy! ¿Cuánto falta para llegar? ¡No te desesperes! ¡Ya casi llegamos! ¡De hecho! ¡Ese es nuestro último atajo! ¡Pero debo advertirles! ¡Este no es un atajo cómodo! ¿Quieres que entremos ahí? ¿Qué pasa, nenas? ¿Asustadas? ¡No somos nenas! ¡Entonces entren! ¡A no ser que se quieran quedar aquí! Solo espero que no haya arañas ahí adentro. ¡Ey, Max! ¿Te encuentras bien? ¡No! Creo que me está dando claustrofobia. ¡Vamos, Max! ¡No te quedes atrás! ¿Necesitas un descanso? ¡No! Solo necesito acomodar... ¡Nosme! ¡Ey! ¡Quita tu mano de mi cola! ¡Perdón! ¡Aguanten un poco, ¿quieren? ¡Ya casi llegamos! Llegaríamos más rápido si dejaran de quejarse tanto. Al salir de este atajo, llegaremos a la estación de portales. Ahí encontraremos lo que necesitamos para escapar de este mundo. ¡Así que paz la de quejas! ¡Ustedes no son los únicos que quieren llegar a tierra firme! ¡Oh! ¡Por fin! ¿Necesitas una mano, amigo? ¡No somos amigos! ¡Sí, claro! ¡Wow! ¡Son muchos demonios! ¡Bienvenido al inframundo! ¡O